a mis pañueletas, y para llamar tu atención, le daré brillo a mis botas. Danza de los Diablos, personajes que tienen su origen en la danza de los chareos, donde los organizadores quisieron representar el mal vistiendo a una persona de forma elegante, pero con chaparrera de piel de chivo y sin quitarle el pelo, y una máscara grotesca y con cuernos. A través del tiempo, fue cada vez más gente que viscía de esta figura del mal, que en nuestros días de ser un personaje de danza, por cierto muy vistosa, ha logrado evolucionar y hacer uno de los mayores espectáculos de Santiago, Guzlahuaca, Oaxaca, donde muchos bailan las famosas chilenas. Bienvenidos, y reciban un saludo de Juzlahuaca. Disfruten del gran colorido de la danza de los Diablos, con orgullo de nuestra tierra de Oaxaca. ¡Ay, vienen los Diablos! ¡A causar alegría! ¡Y que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Puera! y que viva la Virgen de Guamalupe 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 ¡Y que se escuche el aplauso! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Y este saludo va directamente por allá, del pueblo de Porcín, el Alto, ya que también se encuentra, se mantiene largo, celebrando nuestro visito de Guadalupe, saludazo para toda la gente que hizo el honor de acompañarnos esta linda tarde. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Y que se escuchen fuertes aplausos Saquen las manitas porque si no nos vamos a subir de frío ¡Gracias! La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen de Guadalupe